de nuestra ciudad, el comisario Mario Bertoli. Bueno, para comentarnos cuáles han sido los últimos hechos acontecidos el fin de semana, y bueno, uno de ellos que nos preocupaba tiene que ver con que un policía fue atropellado el sábado a la tarde, sábado a la tardecita, cuando estaban realizando un operativo de control de tránsito. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches, Karina Huber los saluda desde Cablevisión Crespo. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy gusto. Bueno, contarnos, bueno, ahora hay que conocer el estado de salud, ¿cómo está el funcionario policial que fue atropellado? Sí, bueno, gracias a Dios se encuentra en buen estado de salud, se han reincorporado sus funciones. Bueno, respecto con el hecho que usted mencionaba, fue así el día sábado, no era de la tardecita, aproximadamente las 19.30 horas, se encontraban realizando lo oficial junto con personal a cargo operativo de tránsito ordinario, ¿no es cierto?, para el control del motovisto y en rodado, ¿no es cierto?, que transitaban por la zona de Buenos Aires, donde está ubicado el punto. Bueno, tal vez así que en un momento dado, observa la presencia de una motocicleta, no es cierto, que se conducía por la calle Buenos Aires, para pasar por la zona de control y en ese momento, bueno, el oficial hace señal, ¿no es cierto?, para que el motor, no es cierto?, el conductor baje la velocidad, estaciona a un costado, ¿no es cierto?, para realizar el control pertinente. Ante esta situación, la moto hace caso omiso al conductor, a la explicación, es cierto, que estaba dando el oficial, y al intentar eludir el control, bueno, colisiona la humanidad del oficial, el producto de esto no es que caiga al piso, también cae el motociclista, y bueno, en ese momento, ante la situación, no es cierto, que se estaba dando, esta persona que conducía el motovehículo intenta irse del lugar y es demorado por el otro funcionario que se encontraba junto al oficial, permaneciendo, ¿no es cierto?, ahí en el lugar, y bueno, posteriormente se procede a solicitar una ambulancia, a tratar al funcionario, donde, bueno, fue examinado, posteriormente fue dado de alta, no pasó gracias a Dios, ¿no es cierto?, de más allá de algunos golpes y raspones, que bueno, en ese sentido, el estado de salud del oficial, como lo dije anteriormente, bueno, fueron lesiones de carácter leve, se ha reincorporado al servicio ordinario, y bueno, en cuanto al masculino, demorado ahí en el lugar, se puso el conocimiento al fiscal en turno de la situación, se distribuyó el secuestro de la moto y el inicio de actuaciones por resistencia a la autoridad y lesiones leves en la persona del oficial, y posteriormente fue trasladado y alojado en la alcaldía del tribunal. Hace cuánto, poco, más de tres meses también, ¿no?, que un suboficial fue también arrastrado por un auto, ¿no? Exactamente, en uno de los accesos, más precisamente en el de calle Iria y la ruta 131, donde se está en la marca, no sé, en uno de los controles, como se realizaba sobre los accesos. ¿Y el motociclista del accidente de ahora, de este último sábado, de dónde es? En el domicilio que manifestó en la zona de Ejido. Bueno, ¿y qué pasó con este joven? Bueno, como le decía, el fiscal dispuso la detención del mismo y el traslado a la alcaldía del tribunal. ¿Tiene algo que ver? Leí por ahí en los comentarios en las redes sociales que estaban corriendo picadas en la ruta algunos motociclistas. ¿Tendría algo que ver? ¿Este joven estaría participando de eso? ¿O es aislado, digamos? La verdad que en cuanto a ese detalle no podía asegurarlo, no sé si había participado de este tipo de hechos, no sé si. Bueno. La realidad de la revolución ha sido observado por ahí en algunas oportunidades en lo que es las calles de la ciudad, por ahí a una velocidad un poco lo que es excesiva, no sé si es el tránsito de la ciudad, pero no sería, no sé si, o no podría asegurarle si había participado o no, de esta zona de la ruta. Bueno, nos alegramos entonces de que el policía ya esté puesto de nuevo en sus funciones y que esté bien, que haya sido un susto, pero bueno, en la escuela siempre nos enseñaron, ¿no? Son los servidores públicos, hay que respetarlos, y nunca, bueno, cometer esto que cometió este joven, ¿no? Llevarse por delante una autoridad. Sí, efectivamente, bueno, tuvo la fortuna, ¿no es cierto?, de que solamente hubo que lamentar, podremos decirlo de alguna forma, nada más que algunos golpes y otros ponen. Ha habido casos, ¿no es cierto?, que se ha llevado hasta la muerte, por ahí de, no solamente de funcionarios policiales, sino también de personal de tránsito, en otras localidades, ¿no es cierto?, que han sufrido este tipo de inconveniente, y bueno, ha habido que lamentar por ahí muertes, hasta incluso poniendo en peligro la propia integridad física, también del conductor. Bueno, cambiamos de tema, comisario, bueno, sabemos que hay una prohibición nacional de hacer fiestas, juntadas, reuniones, pero, bueno, el parque del lago, nosotros le decimos el parque del lago, el pórtico, habitualmente lleva, y muchísima gente. También es entendible que los jóvenes hacen muchos meses que no salen, pero, bueno, realmente creo que por las imágenes que veíamos, se vivió un descontrol ahí al fin de semana, ¿no?, con la cantidad de jóvenes. Bueno, sí han relacionado, no sé si es, la situación, bueno, en lo que es la zona del pórtico, como usted dice, bueno, hasta hace un tiempo estuvo cerrado, sin, no, no, no había, ¿no es cierto?, autorización o permiso para poder hacer uso, ¿no es cierto?, de lo que es el espacio verde, ¿no es cierto?, del espacio al aire libre, que así se sitúa, bueno, se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de, a su, no había, ¿no es cierto?, de realizar la apertura del mismo, en un principio estaba habilitado, ¿no es cierto?, hasta las 0.2, de la madrugada, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se efectuaran aglomeraciones, ¿no es cierto?, que no son permitidas, o son un gran número de personas, siempre más, ¿no es cierto?, las sustancias y demás precauciones. Bueno, en ese sentido, hasta ahora se venía desarrollando dentro de todo con normalidad, bueno, tal vez así que, bueno, el día sábado, ¿no es cierto?, se permitió, podríamos decir, se extendió lo que es la apertura, ¿no es cierto?, del predio, se extendió el horario después de las 0.2, se realizaron recorridas durante la madrugada, ¿no es cierto?, bueno, tal vez así que en un momento dado, aproximadamente después de las 5 de la mañana, se pudo contratar que había, que habían formado, podríamos decir, una especie de dos grupos de gran cantidad de jóvenes, de jóvenes, con música, ¿no es cierto?, ya no manteniendo, ¿no es cierto?, los protocolos, podríamos llamarlo de alguna manera, incluso ya bailando, bueno, tal vez así que van a tomar conocimiento de esta situación, en una recorrida se procede, ¿no es cierto?, a indicar a estos, en su mayoría jóvenes, ¿no es cierto?, que no era la actividad que estaba permitida realizar, por lo cual se procedió, ¿no es cierto?, a dispersar el lugar. Y en este caso, ¿qué pasó el fin de semana, el sábado, domingo a la madrugada? ¿Actuó, digamos, la policía, intervino la guardia urbana, ¿se puede cortar una fiesta, decir, se van todos acá, o no se puede hacer eso? Sí, efectivamente, o sea, como usted lo mencionaba en un principio, son actividades que están prohibidas, por un decreto nacional, si bien está permitido reuniones al aire libre, de no más de tres personas, ¿no es cierto?, siempre y cuando manteniendo, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad, de protocolo, de distanciamiento, pero bueno, ya se había hecho un número bastante grande de personas, porque se habían aglomerado, se habían reunido en un mismo punto, dentro de lo que era el previo, por lo que en ese momento, bueno, se iba a indicarlo, ¿no es cierto?, que era una actividad que no estaba dentro de lo permitido, por lo cual se los invitó a retirarse del lugar. Pero, digamos, esto, lo que pasó, digamos, por el decreto nacional vigente, está prohibido hacerlo, está habilitado, digo, pero ¿quién tendría que decir, la policía o la municipalidad, que no se hace más esto? No, a ver, hay una cuestión, ¿no es cierto?, que no es competencia nuestra, que es la habilitación de un determinado lugar o no para su uso, en cuanto a lo que es el cumplimiento, ¿no es cierto?, del decreto, el órgano de control, son las puertas de seguridad. Y bien, se trabaja en conjunto determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, con personal de tránsito, personal de la Guardia Urbana, en ese sentido, se presta colaboración permanente y en forma recíproca. Pero, por eso que le digo, o sea, el órgano de control es la seguridad de la policía. Más allá que no quita, ¿no es cierto?, que desde el municipio, en la parte de tránsito, en la parte de la Guardia Urbana, ¿no es cierto?, también contraten una situación similar y les harán las mismas invitaciones. Es como que está dividida la sociedad, ¿no?, porque los jóvenes que quieren salir, bailar, divertirse, porque hace meses que no lo hacen, después los vecinos que se quejan por la circulación, por el ruido, por la alta música, gente que está en cuarentena, que está encerrado en su casa y dicen que ellos salen sin ningún tipo de cuidado. O sea, es difícil la situación realmente, ¿no?, para las dos partes. Sí, efectivamente, vamos a encontrar seguramente opiniones dispares, algunas personas a favor, otras personas en contra. lo que puedo mencionar, no es cierto, que el decreto es claro en ese sentido, en ese tipo de actividad, porque ya era un activamente bailable al aire libre, eso no se encuentra permitido. Y está permitido que los chicos, cualquier persona, no es cierto, salga, haga actividad de recreación, puedan ocupar los espacios al aire libre, no es cierto, como les decía, en un grupo no mayor a 10 personas, siempre tratando, no es cierto, lo posible de mantener las medidas de seguridad pertinente. Pero bueno, hay momentos que a veces se hace difícil el control, sobre todo en un espacio grande, o en distintos puntos de la ciudad que por ahí pueden llegar a darse este tipo de situaciones. Pero bueno, tratamos, no es cierto, en ese sentido de indicarnos a toda la gente que esa actividad no está permitida. que si bien no ha habido incidentes, siempre se han acatado, no es cierto, en estas cuestiones, o las directivas, no es cierto, que se imparten tanto del personal de la comisaría, como a veces le ha tocado en algunas ocasiones al personal municipal. En ese sentido, bueno, dentro de lo que es la situación, se acata en ese momento la directiva en cuanto a mencionarles y explicarles que son actividades que están fuera de lo que es permitido y bueno, por eso se ha procedido en ese lugar y en ese momento a indicarles y bueno, a qué tal se repite. Y si se repite, si pasa de nuevo o si viene pasando digamos todos los fines de semana, digamos, ¿qué pasaría? ¿Sería entonces la GUM la que tendría que intervenir en ese lugar? No, a ver, acá hay una cuestión como ya le mencionaba, la Fuerza de Seguridad no se está la encargada de controlar lo que es el cumplimiento de distintas disposiciones del decreto más allá como le digo a veces personal municipal, ¿no es cierto? Como siempre se ha venido trabajando a veces en actividades coordinadas, ¿no es cierto? Y de colaboración mutua ante el cípro que no se dan en ese sentido. Pero la autoridad máxima en cuanto a lo que es la aplicación de... Es el municipio. Asimismo, también en ocasiones el personal policial también actúa en otras áreas que no son de competencia policial sino de competencia municipal, por ahí en acciones ordenadas y demás. en ese sentido también se colabora es un trabajo en conjunto que se realice bueno, en caso de que se deba labrar algún tipo de acta consertiente a la faz policial labraremos nosotros y si hay que labrar algún acta consertiente a lo que es alguna infracción o ordenada municipal la labrará no sé el personal de tránsito o de guardia urbana. Bien, quedó claro. Bueno, comisario, como siempre ha sido usted muy amable muchísimas gracias por atendernos. No, por favor.